Sé que lo que está buscando es un jueguito pa' ver si así te olvidas de mí Ya lo has hecho así Yo que te conozco como a nadie, sé cuánto quieres verme sufrir Ya lo has hecho así Puedes cambiar la verdad, puedes esconder la realidad Yo solo sé que el tiempo puede decirnos quién pierde más Que yo no iba pa' donde vas, que tan solo fui uno más Hoy para ti soy invisible, pero más tarde verás Que no vas a encontrar, no, como lo que tenías conmigo Puedes meterte en otros brazos, pero lo nuestro fue un amor escaso Y todo lo que teníamos tú y yo, ahora parece que se te olvidó Puedes meterte en otros brazos, pero lo nuestro fue un amor escaso Y no se olvida, de todo en la vida se aprende Y esa película tuya ya no me vende Se me fue la vida intentando entenderte Pero ni tú misma se te olvidó cuando te tocaba Toda esa noche te nunca acabas Eso ya no se encuentra por ahí Igual a quien me engaña no es a mí Que yo no iba pa' donde vas Que tan solo fui uno más Hoy para ti soy invisible Pero más tarde verás Que no vas a encontrar, no, como lo que tenías conmigo Puedes meterte en otros brazos, pero lo nuestro fue un amor escaso Y todo lo que teníamos tú y yo, ahora parece que se te olvidó Puedes meterte en otros brazos, pero lo nuestro fue un amor escaso Hoy no se olvida Sé que lo que está buscando es un jueguito Pa' ver si así te olvidas de mí Ya lo has hecho así Yo, que te conozco como a nadie Sé cuánto quieres verme sufrir Ya lo has hecho así Puedes cambiar la verdad Puedes esconder la realidad Yo solo sé que el tiempo puede decirnos quién pierde más Que yo no iba pa' donde vas Que tan solo fui uno más Hoy para ti soy invisible Pero más tarde verás Que no vas a encontrar, no, como lo que tenías conmigo Puedes meterte en otros brazos, pero lo nuestro fue un amor escaso Y todo lo que teníamos tú y yo, ahora parece que se te olvidó Puedes meterte en otros brazos, pero lo nuestro fue un amor escaso Y no se olvida Ay, ansizar, ansizar, cast, dímelo, dímelo electric, maya, mikey fool